Hola, hola, soy el Padre Pepe. Hoy vamos a continuar contemplando con la resurrección y vamos a utilizar la oración de San Ignacio de Loyola de la contemplación para alcanzar el programa. Así que, bienvenidos. Hola, hola. Ya tenemos gente por ahí. Bienvenidos. ¿Quién está ahí? Marisely. Buenos días. Me gusta tenerla. Y salí en el mar desde California. ¡Qué gusto! ¡Qué bien! Pues vamos a orar juntos. ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a seis personas. Que nos vayan saludando. Díganos quiénes son para saludarlos. Hoy vamos a hacer una repetición de la oración que hicimos la semana pasada. Pero, ya como lo hicimos una vez, en esta segunda parte, pues nos podemos parar en otros lugares. Y sí, yo creo que el enfoque de la oración de la semana pasada era más en los dones de la naturaleza. Y algo que podemos hacer hoy es enfocarnos en los otros dones que Dios nos ha dado. San Ignacio recomienda como tres grandes categorías. La primera, los dones de la naturaleza, que sí también los vamos a repasar. Buenos días, Johanna. El segundo son los dones de la redención. O sea, lo que Dios ha hecho por nosotros, revelándose, nos dándonos a su Hijo, perdonándonos. Y tercero, los dones particulares que cada uno tiene. Y pues tomar un momento para reconocer cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí en mi vida. Yo creo que eso sería, pues algo bonito. Lo pueden poner ahí en el chat de los que están aquí, quienes no estuvieron la semana pasada para saber cómo está compuesto el grupo. Y de los que estuvieron, si les parece esa dirección que tomaríamos hoy, no puedo estar la semana pasada. Ah, pues muy bien. Entonces va a disfrutarla como, como si fuera nueva. Ajá. Stephanie, bienvenida. Eh, sé que no puedo estar que bien. Pues entonces, buenos días. Está Amabilia, que es mi tía. ¿Cómo está, doctor? Eh, buen día, Gabrieli. Sí, pues la pregunta que le estaba poniendo es, si, cuántos no estuvieron la semana pasada, yo creo principalmente, y hay un grupito. O sea que, eh, pues tampoco para, para, para no irnos a, a evitar algunas partes importantes, ¿no? Vamos a mover eso. Bueno. Pues sin más ni más, yo creo que ya estamos a tiempo. Y, eh, les, la, 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 la primera parte que San Ignacio siempre recomienda es hacer una revisión de lo que vamos a hablar, eh, para saber cómo vamos a distribuir, eh, el tiempo, ¿no? Ahí está, mi tío, buenos días. Eh, eh, bienvenidos, bienvenidos. Eh, entonces, hoy, eh, pues comenzamos con eso. Después, eh, vamos a, 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 a entrar en la presencia de Dios, preparar nuestro cuerpo, hacer la oración preparatoria, ch, 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 y de ahí nos vamos a los puntos. Eh, los preámbulos, eh, siempre son como para irnos entrando y luego los puntos principales. San Ignacio en esta contemplación tiene unas notas que nos van a dar pauta para toda la oración. y son dos notas muy bellas que además tienen implicaciones por todos lados y, eh, y él habla acerca de la naturaleza del amor. Entonces, él dice hay que anotar dos cosas antes de comenzar. Primero, que el amor se pone más en obras que en palabras. Eh, porque vamos a estar esta oración se llama contemplación para alcanzar amor. Otra forma de traducirla podría ser eh, para vivir en el amor. ¿No? Eh, y el amor no es algo pues que, que nada más eh, le quitemos a alguien o que, que nada más recibamos sino que el amor es algo que, que es un intercambio, ¿no? y que se recibe y se da. Y la primer parte es que el amor se pone más en obras que en palabras. Dios, y hoy vamos a estar eh, enfocándonos en, en nuestro amor y el amor de Dios. Eh, Dios no nada más nos dice que nos ama nos lo muestra. Dios no nada más ha dicho palabras sino que nos lo ha mostrado y, y hoy es un momento de tomar un momento de tomar conciencia para reconocerlo. Segundo, el amor consiste en, él pone comunicación o, pero también eh, por el español antiguo se entiende intercambio de dones. ¿No? Entonces, el amor consiste en comunicación e intercambio de lo que cada quien tiene. O sea que, yo de lo que tengo le doy a las personas que quiero y esas personas de lo que tienen me dan a mí. Entonces, si yo tengo eh, pues, dinero, la gente que tiene dinero ¿qué hace con la gente que quiero? pues comparte sus bienes, ¿no? La gente que tiene tiempo a lo mejor no tengo tanto dinero o a lo mejor este, tengo otra cosa que valoro más y de lo que valoro de lo que tengo eso es lo que comunico y lo que puedo también porque puede ser que tenga cosas que no puedo eh, compartir, ¿no? Entonces, de lo que tengo y de lo que puedo pues eso es lo que comunico y eh, y comparto y es un dar y recibir de las dos partes, ¿no? Entonces, comenzamos con esas dos notas después de hacer la oración preparatoria que esa eh, la vamos a hacer siempre la misma eh, que es para entrar en la oración eh, y entonces comienzan los preámbulos. El primer preámbulo es verme delante de Dios nuestro Señor de los ángeles, de los santos que interceden por mí. Es como ver a Dios en, en, en el cielo que siempre está mirándome y que está con su corte celestial con los ángeles, con, con todos los santos, todas las personas que han que han ya muerto, que están, estamos siempre todos unidos en, en Dios. Después es pedir conocimiento interno, o sea, que interiormente yo pueda conocer de todos los dones que Dios me ha dado. Entonces, es lo que vamos a estar pidiendo los dones de la naturaleza, de la, de la redención y de los dones particulares en mi vida. y entonces, pues empiezo a ver, crear en la memoria los beneficios recibidos de esos tres, ¿no? Creación, redención y en particular los dones de mi vida. Y hoy vamos a estar quedándonos aquí, en cómo Dios habita en, 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 en todas las cosas, antes de, hasta en las plantas, es en las cosas, o sea, las, las piedras, eh, los átomos, eh, ¿en qué sentido? Pues en que Dios les da, los ha, ha creado este mundo, este universo y lo, y lo mantiene en existencia, ¿no? Si Dios dejara de, 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 de desearlo, eh, pues dejaría de existir, eh, pero entonces, pues Dios les da el existir a todo lo que, lo que tiene, ¿no? Y ahí está la marca, eh, de, de su amor, y ahí está un don de Dios que nos está dando, hay una comunicación, eh, después que Dios habita en las plantas, pues, ¿cómo están las plantas? En, en las cosas, dándoles a existir. En las plantas, es como el nivel más básico de existencia, les da vida, ¿no? Además de existir. Después, a los animales, pues les da existir, les da vida, y además, les da la capacidad de sentir, ¿no? Y, o sea, pueden, eh, sentir cariño, pueden sentir cercanía, pueden, eh, sentir las cosas y andan por eso que se pueden mover y andan buscando comida, ¿no? Entonces, sienten, y el ser humano, pues tiene, eh, de todo, ¿no? El ser humano, eh, existe, tiene vida, siente, y, además, tiene entendimiento y libertad interior. Y ese, en eso, pues Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, eh, los puntos tres y cuatro, no vamos a, a estar con ellos, eh, y, y entonces nos vamos a quedar en ese, en ese punto segundo, porque tiene mucho, eh, que entrar. Y ahí, eh, en esa última parte del ser humano, ahí vamos a quedarnos para ver los dones de la redención, como Dios se me ha dado a mí, eh, y, y de, y mis dones particulares. Vamos a, a quedarnos en un momentito. Así que, pues estamos, este, yo creo que, podemos comenzar. Eh, algo que yo le recomendaría, pues sería, eh, si, si han estado sentados por un tiempo, nada más, eh, ponerse de pie y volverse a sentar, eh, pues nada más para ir cambiando, nuestra, nuestra postura y el, y el momento en el que estamos. Así que, eh, bueno, ponemos, eh, yo me voy a poner de pie, y yo mismo. y vamos a comenzar, y vamos a comenzar, movemos nuestro cuerpo, nos sentimos, nos damos cuenta, estamos aquí, dejamos que influya un poco de sangre también, es importante, y regresamos a sentarnos, pues si han estado sentados todo el día, pues se pueden mantener de pie, y vamos a tratar de mantener la espalda recta, lo más recta posible, con la cabeza sostenida sobre la espalda, eh, que no esté apoyada sobre ninguna cosa, ni sobre las manos, eh, ni esté encorvado, porque eso, no más va a hacer que se canse. Vamos a, tomar unos respiros profundos, respiramos, y soltamos. Respiramos, nos llenamos de la presencia de Dios, y soltamos. Y así, pues comenzamos este momento, con la señal de la cruz, pues, de las cosas más profundas que un cristiano, hace, y es darse cuenta que existimos, dentro de la trinidad, de su amor. Comenzamos este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. que el Padre, es el que, mantiene este mundo en existencia, el que lo desea, el Hijo, que está constantemente, con el Padre, creándolo, y el Espíritu Santo, que está moviendo, moviéndonos, atrayéndonos, atrayéndonos, llamándonos desde dentro. Vamos a unos momentos, para, darnos cuenta que existimos, en la presencia de Dios. continuamos, continuamos, respirando, y vamos, a relajar, nuestro cuerpo, comenzamos, con nuestro rostro, tomamos un momento, para, tensar todos los músculos, hacia adentro, hacemos cara de pasita, a la cuenta de tres, soltamos, una, dos, tres, ahora vamos a hacer, la sonrisa más grande, que podamos, la mantenemos, la mantenemos, a la cuenta de tres, soltamos, una, dos, tres, vamos a mover el cuello, a la derecha, a la izquierda, a un lado, a un lado, al otro, juntamos los hombros, a la cuenta de tres, le vamos a dejar caer, una, dos, tres, nuevamente, juntamos, una, dos, tres, una tercera vez, una, dos, y, tres, dejamos que caiga naturalmente, juntamos los bíceps, los tríceps, el antebrazo, cerramos los puños, hacemos atrás, dejamos que se relajen, y caen nuestros brazos sobre las piernas, pueden estar cruzados, o como se sientan cómodos, continuamos respirando, y vamos a tensar todo el torso, el abdomen, y la espalda, y la cuenta de tres, relajamos, una, dos, tres, continuamos respirando desde el abdomen, finalmente tensamos las piernas, a la cuenta de tres las soltamos, una, dos, tres, levantamos las puntas de los pies, sentimos las pantorrillas, los chamorros, la cuenta de tres caen, una, dos, tres, levantamos la punta de los pies, bajan, se relajan, y, como si fuera un puño, los dedos de los pies los cerramos, tomamos conciencia de que están ahí, soltamos, y levantamos, sentimos todos esos músculos también, así, tomamos un respiro profundo, vamos a, ofrecer este momento al Señor, con la oración preparatoria, Señor, te ofrecemos este momento, que todo lo que hagamos, que lo que pensemos, esté totalmente orientado, a tu mayor gloria y alabanza, a ocuparnos contigo, que eres el amor mismo, y a verdaderamente experimentar, tus dones, para que los podamos apreciar, y apreciándolos, sepamos como responder, a tanto amor que nos has dado, y a continuación vamos a, a seguir, este video, que nos va a ir guiando, a los diferentes pasos, y al final vamos a regresar, para tener un momento, de hablar con Dios, y termino, ok, vamos a exponeros, y termino, advertir dos cosas, que el amor se muestra, en obras, que en palabras, que el amor consigue, en comunicación, intercambio, de lo que cada cual tiene, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y así... nos pedimos... vamos a... decir... y... 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 Pero los que quieran quedarse unos momentos, pues nos podemos quedar a compartir qué tal ha sido la experiencia. Para los que no están en vivo, nos vamos a despedir. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.